La insistencia de Gustavo Petro en no promover la exploración y explotación de petróleo está golpeando duramente a Ecopetrol. La petrolera insignia de los colombianos está en crisis. Entre 2022 y 2023, las ganancias de la empresa cayeron en 19 billones de pesos. La utilidad bruta se desplomó en más de 15 billones de pesos. Las reservas pasaron de 1.515 millones de barriles a 1.471 millones de barriles. Las utilidades por exploración y producción cayeron en cerca de 15 billones de pesos. Y las utilidades por acción saltaron de 812 pesos a 423 pesos. Hay factores internacionales y coyunturales que explican parcialmente estos resultados, pero sin duda las acciones y declaraciones de Gustavo Petro para detener la producción de petróleo han afectado a Ecopetrol. Mientras, irónicamente, la producción de petróleo a nivel mundial crece y se expande porque hay una demanda también creciente.